No puede ser. Ya está grabando, ¿eh? Es público, es público, ¿qué quiero? Ay, esa cosa. No voy a llorar. No lo he dado todavía. La busca es la disminuida Y en las huellas de su sangre Y en las huellas de su sangre No! Y la vida es una ronda de acá Y yo lloro por ti Ya me hagan a la muerte y ya me hagan un pequeño Y lloro por ti Que me llamo de la sangre de su pecho Y lloro por ti Que lo mejor es pensar cómo te quiero Y yo lloro por ti Ay, cabrón Ay, cabrón Me costigo de tu amor Suspecione Y tu luz Te da la rastía Y tu ritono De tu boca Y tú me vas de las manos Y la vida se me rompe Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho Y yo llamo de la sangre de su pecho No puedo no negarme de sus besos Yo no cumplí Yo no me puedo respetar tanto que quiero Yo no cumplí 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 algo que me quiero Yo no cumplí 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 ¿Por eso? Me pensó que me quedé Yo no cumplí Y yo no cumplí Y yo no cumplí ¡Gracias!